la china suárez la actriz la artista la mamá de rufina cabré y magnolia y amancio vicuña la china suárez habló sobre tener más hijos y sorprendió se viralizó un audio de maría becerra discutiendo con j rey la china suárez señalada como tercera en discordia la china suárez sufrió un accidente y preocupó a sus seguidores noticia la justicia avanza contra claudio morgado maricler m o de a la innovación argentina deslumbra en el design district de miami caras julieta pollo reveló detalles inéditos sobre la relación que tuvo con marco shinokio parabrisas opel presentó la nueva generación del gran lan compartí esta nota la china suárez sorprendió a sus seguidores al revelar detalles sobre una cirugía estética a la que se sometió en el pasado en un sincero intercambio en sus historias de instagram la actriz respondió preguntas de sus seguidores entre ellas una sobre si alguna vez se había realizado alguna operación alguna operación preguntó un usuario la china respondió con un vídeo donde compartió abiertamente su experiencia si me operé las tetas comenzó diciendo la ex casi ángeles la decisión de someterse a esta cirugía estética surgió después de dar pecho explicó la artista después de dar teta siempre tuve y un día me miré en el espejo de costado y literal parecían los huevos de un viejo admitió de manera franca antes de que me inventen cualquier cosa nunca los vi en persona acotó con humor eran dos bolsitas vacías horribles y me las operé eso fue todo concluyó la mamá de rufina cabré y magnolia y amancio vicuña entre otras consultas que decidió responder en sus redes estuvo la de si estaba abierta a la posibilidad de tener más hijos y la respuesta de la china dejó a muchos intrigados y emocionados en un futuro sí dijo la actriz revelando así su deseo de expandir su familia